¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos en una nueva guía, ¿vale? El prototipo es parecido al anterior, ¿vale? Tres mejores mid, tres mejores top, tres mejores tal... Pero esta vez van a ser tres mejores mid para subir de lo bajo a lo alto. Es una guía que me han pedido mucha gente. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, porque mid es una de las mejores líneas para carrilear. Si tú eres un buen mid o juegas bien mid, las probabilidades de ganar la partida aumentan. Es como cuando juegas jungla, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, si eres main support, si juegas solo support. Por muy bueno que seas, es mucho más complicado subir, ¿vale? De elo bajo a elo alto. Ahora alguien me dirá, pues yo con zona support subí a challenger de bronce. Venga, va, perfecto. Pero para la gente normal y corriente es más complicado, ¿vale? Subir de support a un elo más alto. Como, yo que sé, oro, platino y demás. Pues por eso mismo hago esta guía, ¿vale? Son tres mid que están muy rotos, son muy fáciles de utilizar. Y es que es muy fácil subir de lo con ellos, tío. Así que lo que siempre os digo, agradezco de corazón los likes, los comentarios. Dejadme en los comentarios qué otros tres campeones queréis que traiga. Porque hay algún que otro campeón y demás. Y poco más que decir, chicos. Ya sabéis que tenéis en la descripción mis redes sociales, mi canal de Twitch. Y deciros también que mi canal de Twitch. Os podéis suscribir de manera gratuita utilizando Twitch Prime, ¿vale? Y con ello reciben un regalito, así vais de face. Así que nada más, chicos. Vamos a darle. Ani. Pros de Ani. El mid más fácil de todo el juego. Hay otros campeones fáciles que os iré comentando en las guías que vaya haciendo. Pero desde luego, Ani no es solo el campeón más fácil de todo mid. Sino que es de los campeones más fáciles de todo el juego. Fácil las hit. Ani es una campeona que recomiendo a todo aquel que haya comenzado a jugar en el LoL. Y quiera probar o jugar con un mid de rol de mango. Debido en gran parte porque en el juego matar minions dándoles el último golpe es de total importancia. Ya que necesitas ese oro que dan para comprar ítems. Y es muy complicado cuando eres mid y más un mid AP. Si digo que Ani es de las más fáciles es debido a que su Q. Con la que sí que consigues matar minions con ella. Se recupera el mana perdido de esa propia habilidad. Por lo que te será más fácil agitear. O sea, si tú matas un minion con una Q. Se restablece el mana gastado. Y entonces puedes utilizar Qs y Qs y más Qs. Tiene AOE. O sea, daño de área y efecto. Con sus habilidades. La R que tira un osito gigante. Que hace daño en área y ataca. Y otra la W que lanza llamas en un cono hacia adelante. Stunea a uno o a varios a la vez. Es un campeón que cuenta con un stun cada 4 lanzamientos de habilidades. Dándole al quinto lanzamiento un stun. O sea, que deja inmovilizado a un enemigo. Dando igual de qué habilidad sea. Por ejemplo, si tienes 4 acumulaciones. La quinta puede ser lanzada por la Q. Para stunear a un objetivo. Y por ello. Este es más fácil porque tiene más rango. O la W para stunear a varios en un cono pequeño. O a lo mejor hacerlo su R. Con la que stunear a varios enemigos que estén muy juntos. Les stuneas y así se aprovecha bastante más el daño. Os hago un consejo en todo caso. Stunear y utilizar su pasivo junto con la R. Hay muchísimo worst para ser tan fácil. Para ser una campeona tan simple. Es capaz de bustear a casi cualquier enemigo. Si lanza todas sus habilidades juntas. E incluso contra varios enemigos a la vez. Gracias a su W y a su R. Escudo y más velocidad. Luego está su E. Que aunque parezca una tontería. No lo es. Para nada. Ya que al activarla. Annie se envuelve en un escudo de llamas. Que le confiere más aguante. Y encima más velocidad de movimiento. Cosa perfecta que pueda aprovechar. Para llegar antes al objetivo. Y sumándose a todo esto. Gracias al escudo. También quemas a los objetivos que tengas alrededor tuyo. Así que a la hora de farmear incluso. Te puede venir bien. O contra campeones cuerpo a cuerpo. Pusea muy rápido. Lo bueno de todo personaje AP. De poder de habilidad. Es que cuenta con una habilidad en área. Como el W por ejemplo. Que es el cono que os dije antes. Y es que puedes pusear la línea bastante rápido. Llama a tu jungla. Como Annie cuenta con un stun muy fácil de meter. Con la Q por ejemplo. Aprovecha y si el enemigo pusea. Llama a tu jungla. Porque entre los dos. Junto con tu stun. Seguro que lo matéis. Y si no lo hacéis. Le haréis gastar algún summoner. Por cojones. Contras de Annie. Parece un Playmobil. Una de las putadas de Annie. Es que no tiene casi ninguna movilidad. Ni cuenta con ningún tipo de dash. Ni salto. Ni nada por el estilo. Por lo que es un fácil objetivo. A la que matar como te pillen. Tiene poco rango. Quitando la Q. Con la que sí que es verdad. Que tienes algo de rango. Tanto su W como su R. No es que tengan mucho rango que digamos. De ahí que en las teamfights. Muchas veces. Si quieres usar. Una muy buena ulti. O una muy buena W. Para así dar a varios objetivos a la vez. Tengas que gastar el flash. Para hacerlo. Estar atento a la pasiva. Una de las bazas más fuertes de Annie. Es el stun. Pero tienes que saber. Cuando lo tienes. Y cuando lo has de tirar. Ya que si no. Muchas veces. Quizás creas. Tenerlo. Cuando en realidad no lo tienes. Todo el mundo sabe. Cuando tienes el stun. Lo malo de Annie. Es que cuando consigues las 4 acumulaciones. Se le activa alrededor. Una especie como de viento giratorio. Y es ahí cuando tienes el stun activo. Lo malo es que el enemigo. También ve ese viento. Por lo que tendrás que jugar con cabeza. Y antes de tener el máximo de acumulaciones. Que son 4. Pues deberás tener 3. Y entonces aprovecharla. Para tirar una habilidad. Y al momento. Volver a tirar otra. Porque con la primera habilidad que has tirado. Llegas a las 4 acumulaciones. Y con la quinta ya astuneas. Como siempre os digo. Si tenéis algún otro pro. O alguna otra contra de Annie. Hacedmelo saber en los comentarios. Por lo que os aconsejo a todos. Que leáis los comentarios de este vídeo. Para que aprendáis alguna que otra cosa más. Que se me haya podido olvidar. Malzahar. Pros de Malzahar. Es muy fácil. Junto con Annie. Este es de los personajes más fáciles del juego. Para el elo bajo. En mid. Ya que cuenta con habilidades. Bastante fáciles de utilizar. Y sin ninguna complicación. Imparable en el 1 contra 1. Debido a sus habilidades. Y contando con una R. Que movilizan a cualquier campeón enemigo. No hay más que decir. Que le metes todo el daño que tengas. Y después tiras la R. Ya que tanto su E como su B doble. Son habilidades de daño prolongado. O sea. Una vez tiradas. Van haciendo daño poco a poco. Limpia muy bien. Y de manera rápida las oleadas. Cuenta con su E. Que infecta a un enemigo. Y si lo mata. Esa infección se pasa de objetivo a objetivo. Y así hasta que no quede ningún enemigo. Por lo que el agitear. Se hace bastante fácil. Como consejo. La E no dura para siempre. Pero si usas una habilidad. Encima del objetivo infectado. La E se restablece en el propio enemigo. Y así te será más fácil. Que no se termine. Antes de pasarse a otro enemigo. Puedes silenciar. Tienes la Q. Una habilidad de área de efecto. Con la que haces daño. Y que puedes silenciar a objetivos. Y no solo a uno. Sino a todos los que consigas dar con esa habilidad. Lo que hace el silencio. Es que el enemigo no pueda realizar ningún tipo de habilidad. Mientras tenga el silencio. Puede dar básicos. Por ejemplo. O moverse. Pero no puede lanzar habilidades. Su pasiva está rotísima. Cuenta además con un escudo que tienes siempre. Y cuando no hayas sufrido ningún daño ni control de masas. Y el escudo le concierne más resistencia. Y ya no solo eso. Sino que cancela los efectos de la habilidad que le tiene. Por ejemplo. Si una Annie. Te intenta stunear con la Q. Pero tú tienes el escudo de la pasiva. No te terminarás stuneando. Siempre ayuda. En cualquier situación de la partida. Siempre es de ayuda. Aunque vayas bien o vayas mal. Ya que con una buena ulti que tires. Puedes dejar inmovilizado a cualquier campeón enemigo. Aunque sea un enemigo que esté muy fuerte y muy fedeado. Cosa que pueda aprovechar muy bien tu equipo. Si es que no es retrasado. Y está atento porque a veces pasa. Por desgracia. Porque queda bastante bien. Como os dije. Le es muy fácil dar al campeón enemigo en cualquier momento. Ya que cuenta con habilidades que puede tirar desde lejos. Como la E. La Q. O incluso la R. Por ello. Puedes golpear al enemigo y tocarle las pelotas a dos manos. Contras de Malzahar. Es fácil. Eso hace que mucha gente sepa jugar contra él. Y si sabe cómo funciona lo de la pasiva. Lo de la infección de la E. O lo de su propia R. Evidentemente jugará con mucha precaución. Y sabrá qué habilidades tirar y cuándo hacerlo. No tiene movilidad. Ya que es un campeón casi sin ninguna movilidad. Es muy fácil pillarle. Ya que no cuenta con ningún dash. Ni ningún salto ni nada por el estilo. Al igual que le pasa a Annie. Por ejemplo. Si la pasiva. Se jode. Si no cuentas con la pasiva. Deberás jugar con mucha precaución. Ya que sin ella. Te quedas bastante vulnerable a gankeos. O a stuns. O similar. Depende demasiado de su R. Malzahar. Sin una buena R. No es nadie. Tienes que aprender a cuándo usarla. Y cuándo no. Ya que incluso el propio Malzahar. Al usar su R. Se queda quieto. Mientras usa su R. De ahí que. Si tienes algún enemigo cerca. Ten cuidado. Y no tires la R a lo loco. Porque te la pueden cancelar fácilmente. De ahí que se aconseje usar la ulti. Siempre y cuando tengas el escudo de tu pasiva. El Fajín de Mercurio. Y aquí uno de sus grandes counters. Hay objetos que quitan inmovilizaciones. Como por ejemplo. El Fajín de Mercurio. Si un Malzahar te tira su R. Y tú estás atento. Y rápidamente usas este ítem. A la mierda la R de Malzahar. Ni más ni menos. Se la cortas en 0. Y esto hace que se quede demasiado expuesto. A posibles contra hostias que puedas darle. Como siempre os digo. Si tenéis algún otro pro. O alguna otra contra de Malzahar. Hacedmelo saber en los comentarios. Os aconsejo a todos. Que leéis los comentarios de este vídeo. Para que aprendáis alguna que otra cosa más. Casadin. Pros de Casadin. Es muy fácil. Y otro campeón muy fácil de utilizar. Muy toca pelotas. Y muy roto en el meta actual. Casadin. Un campeón que no deja de moverse la puta vida. Y con la que es fácil pokear. Matar. Y a la par escapar como si nada. Gracias a su R. Tiene mucha movilidad. Gracias a su ulti. La R. Cuenta con saltos para desplazarse. Y con ello puede incluso saltar paredes. Por lo que es perfecto para jugar agresivo. Defensivo. O a como tú gustes. Le es fácil escapar. Y a la par matar a quien esté débil. Y hace muy buenos runs. Otro de sus grandes fuertes. Es que aproveches cuando puses tu línea. Para así subir a la línea top. O a la de bot. Y ayudar a matar a los campeones enemigos. Y ayudar a tus aliados. Y que gracias a la R. Como os dije. Se desplaza rápidamente. Hoy no tiene bloody block. Gracias a su pasiva. Que le da 15% menos de daño mágico. Porque si. By the face. Puede atravesar unidades. O sea. Si hay minions de por medio. Tu personaje se mueve por encima de ellos. Sin problema alguno. De ahí que ignore esa colisión. Que tiene la mayoría de los campeones del juego. Es Spiderman. Como ya os dije. Cuenta con una R. Para saltar paredes. Por lo que puedes jugar con esa R. Y rankear o ayudar. Desde zonas enemigas. Que creas que no están guardeadas. E incluso ayudar a tu jungla enemigo. A robar la jungla enemiga. O hacer objetivos. Como los heraldos o los dragones. Muy rápidamente. Con el nivel 6. Es muy difícil rankearlo. Cuando Kansadin obtiene el nivel 6. Lo más seguro. Es que el jungla enemigo. No te rankee mucho. Ya que es muy. Pero que es muy difícil. Pillar y matar. A un campeón como Kansadin. Que cuenta con un salto. Cada 3 segundos. Más o menos. Le es muy fácil. Burstear a alguien en el late game. Cuando llegas al late game. El burst de este campeón. Es increíble. Es enorme. Y por ello. Es perfecto para deletear a un enemigo. Con poco aguante. Como un ADC. O el mid. Por ejemplo. Entras. Lo matas. Y te piras. Como si nada. Tan campante. Y tan feliz. Está bastante roto en el meta actual. Además de ser un campeón fácil. En el meta actual. Está bastante roto. Y de ahí que sea un campeón. Que incluso los más pros sigan usando bastante. Por lo que si no sabéis que mid compraros. Yo os diría que compraséis al propio Kansadin. Porque está muy rato. En serio. Hacedme caso. 3 de Kansadin. Es a melee. Otro es perfecto. Y uno de sus problemas es que es un personaje cuerpo a cuerpo. A diferencia de los demás campeones mid. Por ello. En la fase de líneas. Puede estar un tanto jodido. Te puede empujear. Y te será un tanto complicado farmear. Porque tendrás que acercarte a los minions. Su early game es malísimo. Hasta que no es nivel 6. No tiene la R. Y hasta entonces. Lo mejor que se puede hacer con él. Es jugar super pushy. Muy defensivo. También piensa que gankear a Kansadin. Es muy complicado. Pero si aún no es nivel 6. Lo más seguro es que el jungla enemigo. Intenta aprovechar esos 5 primeros niveles. Para dejarte por detrás. Así que cuidado en el early game con el tema de los ganks. Aguanta. Evidentemente no deja de ser un mid. Y como todo mid. No es que aguante muchas hostias. Así que puedes entrar y deleitear a un enemigo en 0 coma. Sí. Pero a la par. También te pueden reventar a hostias. A ti como te piden con algún stun. Por ello. Se suele jugar con ítems. Como el reloj de arena de Zonias. U otros que otorguen algún otro escudo. O algo similar. Si el enemigo no es AP. Otra de sus contras. Es que si tu enemigo no es AP. No le sacas todo el partido a su pasiva. Que da un aguante el 15% más al daño mágico. Y lo mismo con el escudo que ganas con tu Q. De ahí que contra un enemigo contrincante AD. Pueda llegar a tener más de un problema. Cuidado con el mana. Muchas veces tiras tantas ultis. Es que no te das cuenta del mana que terminas gastando. Y esto le pasa a mucha gente. Se olvida que cuantas más ultis tires en pocos intervalos de tiempo. Más mana gasta la habilidad. Ya la va o mejor. Terminas tirando una AR que te consumes y cientos de mana. Y te quedas en plan. What the fuck. Como siempre os digo. Si tenéis algún otro pro o alguna otra contra de Kasadin. Hacedmelo saber en los comentarios. Por lo que os aconsejo a todos. Que leáis los comentarios de este vídeo. Para que aprendáis alguna que otra cosa más. Y pues nada más chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Espero que hayáis aprendido algo. Ha estado bastante bien. Son tres mids muy rotos. Muy muy rotos. Os aconsejo que le deis a Pincho. Porque con ellos seguramente subáis de elo rápidamente. Y más siendo mid. Lo más seguro es que traiga. Algunos tres mejores junglas. Para subir de elo. Porque hay junglas también que están muy rotos. Y la jungla como os dije al principio del vídeo. Es como mid. Si juegas bien la partida con tu mid. Si tú eres el mid. Y juegas bien la partida. Las probabilidades de ganar aumentan bastante. Es como. Pues le pasa lo mismo a la jungla. Si eres muy buen jungla. Puedes llegar a carrilear la partida. Aunque las 10 demás líneas lo hagan mal y tal. A lo mejor puedes llegar a carrilear. También depende de que campeón y como lo hagas. Pero bueno. Lo he dicho. Agradezco con corazón los likes. Los comentarios. Y dejadme en los comentarios. Que guías. O dadme alguna que otra idea. Sobre que guías queréis que siga trayendo. Y poco más chicos. Ya sabéis que tenéis mis redes sociales en la descripción. Mi canal de Twitch. Y deciros también que os podéis suscribirme a mi canal de Twitch. De manera gratuita. Utilizando Twitch Prime. Y recibirás un regalito ahí de Facebook. Así que nada más chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.